Mil horas pasé triste, yo quería algo más Yo cabré hasta el fin abriendo puertas sin más Cuando algo ves tan cerca, muy claro, nada verás Pero si lejos tú lo ves, desaparecerá Ahí está, de frente a mí Cerca para poder ver Lo que tú quieres no es lo que debes tener Y ahí estaba, de frente a mí Hubo una vez que no pertenecía a ningún lugar Necesitaba más y no podía con nadie estar Pero quien soy, es quien necesitaba Y cuando lo afronté, me vi y ahí estaba Ahí estaba, de frente a mí Cerca para poder ver Lo que tú quieres no es lo que debes tener Y ahí estaba, de frente a mí Lo que quería para mí Lo que quería para mí Lo que quería para mí Y ahí estaba, de frente a mí Lo que quería para mí Y ahí estaba, de frente a mí Y ahí estaba, de frente a mí Y ahí estaba, de frente a mí